seguro que ya te has dado cuenta que cada día que pasa estás suscrito a un nuevo servicio a una nueva página a una nueva aplicación a un nuevo boletín en fin que estás suscrito prácticamente a cualquier cosa que sale luego con el paso del tiempo y con el paso de los días te vas borrando pero evidentemente todas estas suscripciones conllevan dos cosas que tienes que dar un nombre de usuario y una contraseña dependiendo de la confiabilidad que tengas en tu memoria y dependiendo de la seguridad que quieras hacer pues tienes dos opciones o bien tienes una mente privilegiada y te acuerdas de todos los sitios que visitas y todas las contraseñas que empleas para cada uno de esos sitios o bien la otra opción es que utilices siempre la misma contraseña para todos los sitios evidentemente esto de utilizar la misma contraseña para todos los sitios es un riesgo notable salvo que evidentemente no le prestes importancia no le des importancia al sitio donde te has suscrito y no tengas un problema de que te puedan hackear el resto de sitios quiero decir que a lo mejor si te estás suscribiendo a alguna página para comprobar o para probar un determinado servicio pues utilizas siempre la misma contraseña porque no te preocupa que ese sitio pues sea hackeado porque al final simplemente pruebas el servicio en caso de que el servicio que estás probando pues te convence lo que haces es cambiar la contraseña y poner una contraseña de más o menos dificultad que es lo que sucede que una contraseña de más o menos dificultad ya ya conlleva una determinada longitud un determinado combinación de caracteres de números letras minúsculas letras mayúsculas símbolos extraños para dificultar que esto sea fácilmente hackeable sea como fuere independientemente de esto también está eso de utilizar contraseñas largas que sean fáciles de recordar pero bueno eso es cuestión de otra historia la cuestión es que al final del día de la semana o del mes te das cuenta que te juntas con una decena docena veintena treintena o centenar de contraseñas que es muy difícil de memorizar entonces tú cómo lo haces cómo haces para tener todas esas contraseñas en tu cabeza cómo gestionas todas las contraseñas o qué aplicación utilizas te ciñes únicamente a las al almacén de contraseñas que utiliza chrome o chromium o al almacén de contraseñas que utiliza firefox y su sincronización o utilizas un programa externo te lo has planteado en alguna ocasión soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 45 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que se pueda hacer con linux seguro que la encontrarás aquí hasta hace poco había sido un fiel usuario de chromium o chrome depende de la época primero fue chrome por aquello de que tienes todas tus contraseñas sincronizadas en todos los sitios quiero decir en el móvil y en el ordenador poco a poco por cuestiones de privacidad pasé de chrome a chromium y últimamente por cuestiones de gusto estético me he pasado a firefox me gusta más como firefox está gestionando las cosas y cómo funcionan el problema que tengo es que bueno tengo dos problemas uno es que por desgracia en el trabajo tengo que utilizar windows y en windows la verdad es que firefox no va no va fino o por lo menos la versión que tengo yo de firefox y la versión que tengo yo de windows y es un problema y por otro lado hay otro problema adicional y es que todas las contraseñas que utilizas con el navegador firefox pues no las tienes en tu móvil android a menos que tú utilices también el navegador firefox en android ciertamente a mí el navegador de firefox en android no me gusta no me termina de convencer cómo funciona la estética y su y su uso qué pasa que al final lo utilizo por el tema de contraseñas lo utilizo porque como todas las contraseñas hasta ahora las tenía guardadas en firefox utilizando las opciones de sincronización pues era la única solución porque bueno a finales del año pasado hackearon una página web y tuve que tuve que entrar en un servicio para desviar los dns para que no aparecieran allí cosas raras que es lo que pasa que como yo todas las contraseñas las tengo sincronizadas con firefox tuve que instalarme firefox para poder utilizarlo lo cual pues al final era algo verdaderamente absurdo o sea tener que instalarte una aplicación tenerte que instalar en este caso firefox para poder gestionar todo esto pues realmente no merecía la pena durante un tiempo he estado conviviendo con ambas con ambos navegadores es decir con chrome y firefox en el en el móvil android pero al final pues me he decidido a dejar básicamente firefox porque no me gusta cómo funciona como he dicho entonces en estos últimos días en los más bien semanas he estado buscando una alternativa que fuera digamos que suficientemente funcional para mí es decir que me valiera tanto en mi ordenador de escritorio como en el móvil android teniendo en cuenta que iba a utilizar dos navegadores distintos por un lado firefox en el escritorio linux que es el que utilizo normalmente para todos para vaya para la parte digamos no profesional que es una parte muy importante file en chrome para la parte profesional y luego por otro lado chrome también en el en el en el móvil android o sea que al final es una pequeña amalgama pero sí que quería tener todas las contraseñas centralizadas en un sitio así que la solución que ha adoptado es una solución una combinación de tres aplicaciones la primera es keep us xc para ubuntu keep us xc para microsoft y por último para el caso de android la que estoy utilizando es keep us to android que funciona a lavar de bien y todo esto combinado con sin sin que va a ser la guinda del pastel que permita unir todas estas cosas así que te voy a contar un poco cómo va todo el asunto así vamos a vamos un poco al turrón lo primero es contarte un poco sobre esto de equipas de dónde viene qué es lo que un poquito la historia keep us password safe es una aplicación libre y gratuita de gestión de contraseñas desarrollada principalmente para para windows por posteriormente y de manera oficial se migró a linux utilizando mono aquí voy a hacer un disclaimer porque a mí realmente mono no me gusta siempre me he encontrado con que las aplicaciones bajo mono pues realmente consumen muchos recursos no tanto por supuesto como como un navegador pero bueno que consumen muchos recursos y no terminan de integrarse lo bien que deberían de integrarse por lo tanto siempre huyó de ellas esta es una de las razones por la que no he estado utilizando equipas posteriormente equipas se hizo una derivación un fork y pasó a ser equipas x sin embargo este fork tarde o bueno tarde se terminó por abandonar o se creó otro fork a su vez porque los desarrolladores de equipas x pues no no controlaban su desarrollo vaya que lo habían abandonado en fin todo esto fue en favor de equipas xc equipas xc es una aplicación que está construida sobre las librerías qt 5 es multiplataforma y puede evidentemente funcionar en linux windows y macos además equipas xc utiliza las bases de datos de contraseña de equipas 2.x como formato formato nativo con lo cual pues tienes una completa compatibilidad con aplicaciones como puede ser equipas o equipas x y esto siempre es una ventaja el inconveniente de equipas xc al igual que los anteriores es que no es no está disponible o no tienes almacenamiento en internet con lo cual te obliga a que tu base de datos de contraseña esté en todos los equipos que vas a utilizar es decir tienes que de alguna manera sincronizar todo esto y aquí es donde como verás más adelante va a intervenir sin fin además equipas xc tiene la característica de permitir utilizar archivos como contraseña o incluso una uvk yo la verdad es que la parte de uvk no la he encontrado probablemente por mi torpeza o por mi ansia de tener esto ya funcionando y la parte de las contraseñas por archivos me ha parecido bastante interesante lo que pasa que sí que no le he visto soporte en android con lo cual me ha parado un poco te tengo que decir que para esto de la contraseña pues ya ves se me había ocurrido una idea bastante no sé si absurda o estúpida o una combinación de todo vale es más la he llegado a poner en funcionamiento hasta que me he dado cuenta que tenía un problema con android la cuestión es que lo que he hecho ha sido generar unos 100.000 archivos con diferentes cadenas de caracteres diferentes cadenas de caracteres que eran unos 100 caracteres puestos de manera aleatoria o seleccionados de manera aleatoria mejor de letras minúsculas mayúsculas y tal que era la operación pues la operación es que tú tienes que seleccionar uno de los 100.000 archivos y ponerlo como llave de contraseña como contraseña es decir más o menos es como utilizar un pin de en vez de cuatro dígitos de seis y bueno me ha parecido curioso hacerlo pero ya te digo al final por dos problemas uno porque en la aplicación de android no le he encontrado como funcionarlo y luego la siguiente el problema de la sincronización de los 100.000 archivos que al final la tontería era como 1,5 gigas o una cosa así en fin bueno esas cosas que de vez en cuando se me ocurren que más de uno ya me ha tildado o me ha acusado de reinventar la rueda pero al final pues la curiosidad y las ganas de aprender y disfrutar es lo que tiene respecto a Keepass XC tengo que añadir otra cosa más y es que la Electronic Frontier Foundation ha recomendado Keepass XC como una herramienta de gestión de contraseñas ejemplar una cosa que hay que tener en cuenta respecto al funcionamiento de Keepass XC bueno la verdad es que es realmente sencillo o sea realmente sencillo de utilizar no tiene más que crear una base de datos de contraseñas establecer una contraseña maestra que será la que controla a todos es decir lo mismo que el señor de los anillos un anillo que los gobernará a todos pues esto una contraseña que las gobernará a todas y poco más ahí lo único que tienes que hacer es establecer cada una de las contraseñas o sea poner un título para gestionar la contraseña el usuario la contraseña y la dirección url que vas a utilizar bien fácil bien sencillo ¿qué problema le encontraba yo a todo esto? bueno el primer problema que le encontraba es que claro evidentemente esto normalmente lo utilizas con aplicaciones Android y con páginas web entonces para el tema de las páginas web para cada uno de los navegadores principales por lo menos para Firefox y para Chrome barra Chromium existen sus correspondientes extensiones que tú lo único que tienes que hacer es instalarlas en la aplicación y ellas se hablan con la base de datos con Keepass XC de manera que mientras tú tengas Keepass XC abierto y funcionando todo esto está bien engranado quiere decir que el complemento para Firefox o el complemento para Chromium se habla con Keepass XC y ya lo tienes solucionado el siguiente problema con el que me he encontrado ha sido con que claro todas mis contraseñas o bien estaban en Firefox o bien estaban en Chrome ambas separadas sin embargo tanto Firefox como Chrome permiten exportar tus contraseñas en un fichero CSV un fichero de estos separados por coma ¿vale? entonces los he exportado a CSV y luego los he importado cada uno a una base de datos porque Keepass XC no te permite importar de dos archivos CSV distintos tienes que importar cada archivo CSV a su correspondiente archivo de contraseñas y luego lo que sí que te permite Keepass XC es combinar ambos archivos en uno solo una vez ya tengo hecho esto el siguiente paso ha sido primero borrar todas las contraseñas de Firefox que eso ya lo tengo resuelto y ahora me quedaba porque además Firefox te permite borrarlas de una atacada es decir seleccionas la opción correspondiente y las borras todas el siguiente problema con el que me he encontrado es borrarlas en Chrome que hasta el momento todavía no he dado con la tecla tampoco es que haya buscado mucho seguro que hay alguna manera para hacerlo sin que sea necesario ir una por una lo cual me parece realmente tedioso una vez ya tengo resuelto esto es decir ya tengo todas mis contraseñas en un solo archivo el problema es ostras y ahora cuando esté en el trabajo o cuando esté con el móvil y cuando esté en casa como puedo hacer para tener siempre la misma base de datos una base de datos que esté sincronizada en muchos sitios he visto que la solución que aportan es tenerlo en un servicio en la nube ya sea Google Drive ya sea Dropbox o cualquiera de estos servicios pero evidentemente esto me parece una absoluta majadería para esa solución yo realmente lo que hago es mantenerlo como lo tengo lo tengo en Firefox por ejemplo y está sincronizado mediante Firefox lo cual es bastante más seguro desde mi punto de vista que otra solución de estas que al final es una combinación sin embargo al final me he acordado de Sing Sing gracias a que Yuki que es bastante insistente con este tema y digo bueno pues tan sencillo como en el NAS que tengo he puesto Sing Sing y lo utilizo como zona central de sincronización de manera que la base de datos la sincronizo con el NAS y luego desde el NAS la sincronizo al móvil así siempre tengo todas las posibilidades resueltas y siempre sé que en el NAS tengo una copia de seguridad que está allí permanentemente evidentemente esto también lo había hecho con los 100.000 archivos que había creado que es lo que pasa que evidentemente sincronizar los 100.000 archivos absurdos que no contienen prácticamente nada más un archivo que es el que contiene la base de datos pues al final era algo como pues eso lo que acabo de decir algo realmente absurdo y al final pues lo que he hecho ha sido borrar los 100.000 archivos y todavía no he puesto una contraseña suficientemente segura es una contraseña que estoy en pruebas pero iré a una contraseña de estas largas que son contraseñas de pues es una frase y ya está que es relativamente sencilla de recordar y más complicada de hackear o de craquear o de reventar hablando en Roman Paradín que una combinación de letras y números con caracteres extraños y más o menos esta es toda la historia de cómo me he pasado de utilizar la solución de Firefox a utilizar Kipass XC creo que es una muy buena solución y sobre todo porque al final dependes única y exclusivamente de ti y ya no dependes de que estés utilizando un navegador en concreto en un momento determinado por tus circunstancias coyunturales puedes estar utilizando Firefox o porque por ejemplo como en mi caso en el caso de Windows pues realmente Firefox pues no termina de funcionar lo bien que debería y sin embargo pues en Linux la verdad es que Firefox para mí es la mejor solución con diferencia también otra característica que tiene bastante interesante Kipass XC es que tiene un cliente de terminal con lo cual también lo puedes utilizar desde la terminal ¿qué inconveniente tiene utilizarlo desde el terminal? bueno pues el inconveniente que he encontrado es que cada vez que necesitas utilizar una contraseña tienes que pasarle la contraseña maestra evidentemente esto para el uso de script no es la mejor solución porque al final lo que vas a hacer es dejar tu contraseña escrita directamente en el script claro esto es como vender caramelos en la puerta del colegio te lo van a quitar seguro o sea es que yo en su momento creé una solución implementada en Python que lo que hacía era utilizar el sistema el anillo de claves de nome y con el anillo de clave de nome lo que te permite es utilizar todas las contraseñas que hay dentro del anillo de claves el anillo de claves es algo que solamente se desprotege cuando lo utilizas tú y no cuando lo utiliza otra persona con lo cual lo tienes completamente seguro no tienes ese problema a menos que evidentemente te dejes el ordenador abierto y cualquiera que llegue te lo pueda abrir y pueda estar mirando tus contraseñas pero bueno evidentemente esto no es el objetivo a mi me gustaría efectivamente que equipas xc tuviera una solución similar a esa quiere decir una solución donde una vez lo tienes abierto lo puedas utilizar sin necesidad de que en el terminal tengas que recurrir a escribir la contraseña maestra para poder utilizar cada contraseña pero bueno seguramente tarde o temprano terminaré por encontrar la solución a esto y si no pues tal y como lo tengo ahora pues es una combinación entre el anillo de claves de nome y el anillo de perdón equipas xc una combinación que yo creo que es bastante potable en fin que como ves equipas xc combinado con sim sim y con equipas to android es una solución perfecta para tener todas tus contraseñas seguras y que las puedes llevar de un sitio a otro sin que te preocupes de que alguna mente perturbada intente llevárselas sin sin tu permiso vamos en fin espero que te haya salido de utilidad esta pequeña experiencia mía y que tengas una idea de como se puede utilizar equipas xc también me gustaría que me comentaras si que solución estás utilizando tú para mantener tus contraseñas o que o si simplemente tienes la típica contraseña 1 2 3 4 5 6 7 y 8 para todas tus páginas web o tus servicios que tienes contratado o simplemente una contraseña como contraseña en fin me interesa mucho porque a lo mejor de alguna solución que aportes puedo hacer o bien un podcast o incluso pasarme de equipas xc a la solución que tú estés utilizando se me había olvidado comentarte una cosa el jueves de la semana pasada no publiqué el podcast pero no lo publiqué por un error brutal y es que pensaba que el jueves era miércoles la cosa es que tenía grabado el podcast y me pasé tan tranquilamente el día hasta que me di cuenta que efectivamente era jueves y al ser jueves claro ya me había saltado el día de emisión la verdad es que lo lamento muchísimo porque sí que me gusta ser muy puntual con el tema de las de las publicaciones pero bueno espero que seas comprensivo y me perdones esta vez nada en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo la verdad es que en este capítulo no he mencionado ni gran cosa simplemente equipas xc y algunas referencias a sus antecesores equipas x y equipas pero bueno allí seguro que encuentras además sí que sí que dejaré en las notas el tema del de la aplicación esta que utiliza el anillo de claves de nome por si por si quieres echarle un vistazo o quieres mejorarla o quieres hacer lo que consideres te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es para lo que tú consideres o para dejarme alguna recomendación de alguna aplicación para comentarme qué aplicación de contraseñas estás utilizando o para sugerirme alguna extensión para nome o algún script en fin para cualquier cosa pásate por allí y me das tu opinión también sobre el podcast me interesa saber mucho sobre cómo ves el podcast si crees que tengo que tratar algún tema o lo que consideres recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y poco más recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando el siguiente podcast para emitirlo el jueves con puntualidad y no y no cometer el mismo fallo de la semana pasada venga nos oímos el jueves un saludo y no Gracias por ver el video.